Hola, soy Victoria Bienvenido a un nuevo video En el que tenemos con nosotros Sonido de tambores Pero no te preocupes Que solo van a estar unos segunditos Y ya se van Puse el sonido De ambiente para que escuches Porque es que a veces Pongo caras o me pongo a bailar Mientras hago los videos Porque afuera se ponen a tocar Por el carnaval Candombe o zamba Como tú quieras decirle Y bueno Les quería mostrar un poco Pero si, ahora les estoy mostrando Mi cara completamente Sin nada de maquillaje Es más, esta es mi cara Antes de lavarme la cara Después de despertarme Y bueno, tampoco tengo el pelo Cepillado todavía Simplemente les estoy mostrando El antes y luego les voy a mostrar Bueno, este es el antes Antes de maquillarme Y antes de cepillarme el cabello Me desperté hace Bueno, hace un rato Y estoy poniendo Filtros Porque en mis otros videos Que puse filtros Me dijeron que les gustó mucho Entonces Me pidieron que lo vuelva a hacer En otros videos Y para que sea más entretenido Y tenga más efectos visuales Hay momentos en los que Uso distintos filtros Que me parece como que no sé Que está bueno Pero la mayor parte del video No tiene filtros Por ejemplo Ustedes creo que se darán cuenta Cuando es que no hay filtros Y si ven que tengo la cara Muy iluminada Es porque Abrí la ventana Todo Corrí toda la cortina Para que esté bien abierta Y tener mucha, mucha iluminación Porque es muy, muy importante Tener mucha iluminación Para maquillarnos Pero ahora voy a hablar más de eso Pero primero Lo que hay que hacer Cuando nos vamos a maquillar A limpiar la cara A hidratar O lo que sea En nuestro rostro Tenemos que recogernos al pelo Atarnos al pelo Y no es necesario Que te ates todo el pelo Pero principalmente El pelo que Que cae sobre tu rostro Y yo como Hace poquito Me corté el pelo Que lo tenía muy, muy largo Si yo me hago Una colita de pelo Alta atrás A mi se me cae adelante Lo que sería como Mi flequillo Digamos Mi pelo más cortito De adelante Entonces Me até el pelo Como si fuera Bambam Para mantenerlo Lejos de mi rostro Aunque se vea raro O gracioso No sé No me importa Que ridícula Mientras Me dejé maquillarme Y bueno No es realmente maquillaje Lo que vamos a hacer hoy En el sentido De que simplemente Vamos a vernos Lo mejor posible Sin pernos artificial Vamos a hacer una Versión mejorada De nosotros mismos Y vamos a empezar Hidratando la piel Después de que te hayas Lavado la cara Que te la hayas Limpiado Y hayas quitado Toda Bueno Toda la grasitud O todas las células muertas Puedes exfoliártela Si quieres O simplemente Lavártela Y vas a agarrar Y vas a agarrar La crema hidratante Que más sirva Para tu piel Depende si tienes Una piel grasa O una piel seca Una piel mixta O normal Y vas a aplicártela En toda tu cara En movimientos circulares Y también con toquecitos Y vamos a hacer Un pequeño masaje facial Con caricias Y con movimientos Tapin 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 Para activar La circulación sanguínea Mejorar Mejorar la circulación Linfática Acelerar la regeneración De las células Del cutis Aumentar la producción De glóbulos rojos Eliminar las toxinas Eliminar las bolsas De los ojos Eliminar las ojeras Y mejorar el contorno facial Así que ya sabes El masaje facial Es ideal Para evitar Y aliviar Las tensiones De la vida Y del estrés Son para ser Como día a día Porque Las tensiones De la vida diaria Se reflejan En nuestra expresión facial Entonces es importante Relajarnos Y cuidar De nosotros mismos La crema Que yo estoy usando En este video Si quieres Puedo decirte Lo que dice atrás Es un producto alemán Es una crema De muy muy buena calidad Y es bastante cara Pero lo bueno De esta crema Es que Es muy buena Entonces Que es mas importante Que cuidar la piel ¿Verdad? La piel es Como nos presentamos Hacia el mundo Y también Es muy importante Sentirla Sana Para nosotros mismos Y lo que dice De instrucciones De uso Es Después De la limpieza Facial Aplique En el rostro Evitando Los ojos Obviamente Bueno Después de poner La crema facial Hidratante Vamos a hidratar Los labios Que también Es importantísimo Entonces Yo ahora voy a estar Usando Una manteca De cacao Y dice Cuidado Y protección Intensa Y esta manteca De cacao Sirve tanto Para invierno Como para verano Es bueno Que te hidraten Los labios En invierno Porque viste Que con el frío Se te resecan Y se te paspan Y te empiezan a arder Y te quedan Como Como sequitos Y Te empiezan A poner Más oscuritos Y bueno Con esta crema Eso no te va a pasar El viento Y el frío No te van a dañar Y también En verano Te protege De los rayos UV Así que Es muy muy bueno Luego Vamos a agarrar Un corrector Que sea Uno o dos tonos Más claro Que la piel Que tu tono de piel Y Vamos a colocarlo En nuestras Zonas Que queramos Corregir O disimular Por ejemplo Si tienes Granitos O Si tienes Algo que quieras Esconder O corregir O simplemente Si tienes Ojeras como yo Que esa es mi área Problemática Digamos De que He estado Durmiendo poco He estado Despierta Muchas horas Entonces me han quedado Ojeras Y para Iluminar más El rostro En el único lugar Que voy a poner Corrector Es sobre los ojos Y abajo De los ojos Para iluminarlos Y parecer Más despierta Y corregir El look Cansado Que Que tengo A veces Por las ojeras Pero no voy a estar Usándolo En Casi Ningún otro lado Porque Lo que quiero Es lograr Un look Completamente Natural De que Parezca Que no estamos Usando Maquillaje Y bueno Esto sirve Tanto para Hombres Como para Mujeres Así que Cualquiera De ustedes Puede Realizar Esto Que van a Ver que Nadie se va a dar Cuenta De que Están Usando Maquillaje Porque En realidad Casi No están Usando Maquillaje Muchas Personas Me pidieron Que haga Un tutorial De maquillaje Y que Haga El maquillaje Que yo uso Todos los días Y bueno La verdad Es que yo No uso Maquillaje Todos los días Yo generalmente Nunca uso Maquillaje Pero cuando Tengo ojeras O cuando Quiero Proteger Mi Mi Cara Del sol Ahí aplico Una Baby Cream Y Y bueno Un corrector Para cuando Tengo ojeras Y Ahora les voy a Mostrar Cual es la Baby Cream Que uso Primero Estoy Esperando A que Seque Todo Porque Tendrías Que esperar Si tienes Tiempo A que la crema Facial Hidratante Seque Le podrías dar Unos 5 o 10 minutos A que seque Mientras tanto Podrías Cepillarte el pelo Podrías Usar el celular Y entrar A las redes sociales Podrías Tintarte las uñas Si eres mujer O hacer lo que Tú quieras Ya sabes Después de esos 5 o 10 minutos Puedes aplicar El corrector Y Claro que La manteca De cacao Puedes aplicarla En cualquier momento Pero lo mejor Es al principio Para así Tus labios Ya quedan Hidratados Y suaves Y bueno Ahora vamos a aplicar La baby cream Dream fresh De Maybelline New York Y dice Que son 8 Bueno Son 8 Beneficios En un producto En un producto Está en inglés Pero La voy a traducir Para ustedes Esta me encanta Porque Ahora no vamos a usar Una base de maquillaje En realidad yo nunca Casi nunca Como Casi nunca uso Base de maquillaje A no ser de que De que haya algo Muy importante Por ejemplo Una de las veces Que usé base de maquillaje Fue Que ni siquiera la usé yo En realidad me maquillaron Fue cuando Estaba bailando ballet En un teatro En el escenario Entonces ahí Nos maquillaron a todos Con base de maquillaje Pero La base generalmente Es para Cubrir más la cara Y Eso como que se nota A veces De que están maquillada Entonces a mi Me gusta tener Un look muy natural Para todos los días A no ser que vayas A salir de noche A alguna fiesta O Haya algo especial Ahí si Me gusta como Usar algo Algo No sé Más llamativo Pero si no Me gusta que sea Natural Me gusta la belleza natural Y para todas esas personas Que me preguntan Como puedo Verme Como si no estoy Usando maquillaje Usando maquillaje La respuesta Obviamente es No uses maquillaje Si quieres verte Como que no estás Usando maquillaje Pero Para las personas Que aún Quieren usar maquillaje Y verse Como que no están Usando maquillaje Lo mejor Es usar La menor cantidad De productos Y de aplicaciones Posibles Obviamente Y también Usar Los que son Menos Menos Intensos En el sentido De que Cubren menos Entonces Entonces en vez De estar usando Una base De maquillaje Vamos a estar usando Una baby cream Que es esta La que yo estoy usando De Maybelline New York Pero tú puedes usar La que tú quieras Esta es muy muy buena Y te voy a leer Los 8 beneficios Que tiene Hidrata Suaviza Ilumina Es ligera Y fresca Se adapta Al tono De tu piel Factor 30 Eso es Para el sol Tiene Factor 30 Y Es muy muy importante Protegernos La piel del sol Muy importante Porque Aún En invierno Tenemos que cuidarnos Si no Ya saben No solo es El cáncer de piel Y las arrugas Prematuras Sino que empiezan A aparecer manchas Y un montón De otras cosas Que no son Nada buenas Para la piel Aunque obviamente Que si te Cuidas la piel Con esta Baby cream Por ejemplo Es bueno Tomar unos minutos De sol Para absorber Vitamina D Pero siempre cuidando Los labios La piel El pelo Y todo Y voy a volver A aplicar Un poco más De protección Para los labios De manteca De cacao Para que sea Bien intensa La protección Y queden bien Suaves Y Bueno Ya les mostré Los productos Que usé Hasta ahora Voy a Usar ahora Un rolón De Garnier Y bueno Esto es Anti Dark Está en inglés Anti Circulos Negros O sea Las ojeras Y Y también Te quita Las bolsas Viste Esas bolsas Que te quedan Cuando lloras O cuando Recién te despertas O cuando Tenés los ojos Cansados Bueno Bueno Esto lo que Te hace Es Como que Te Te deja Los ojos También Más descansados Y Y te los Desinflamas Y es que Los tenés Hinchaditos Por ejemplo Es lo mismo Que si Usarás Una cuchara Helada Y te la aplicarás Sobre los ojos Y bueno El look Como ven Es muy Muy natural Yo generalmente Esto Es algo Que Solo uso Si voy a salir Afuera Por el sol Pero Si estoy en mi casa No me maquillo Y eso es algo obvio Pero hay mucha gente Que se maquilla siempre Aunque esté en su casa Pero eso no es muy bueno Porque No estás dejando La piel respirar Y Siempre es bueno Ya sean las uñas O como en la piel Dejarla natural Y que respire Y no estar todo el tiempo Poniéndole cosas Y bueno Como les dije Este es el look Unisex Para hombres Y para mujeres Pero si eres mujer Y quieres ponerte Un rimel En las pestañas Este es el Rimmel Que uso yo También es de Maybelline New York Y me encanta Me gusta mucho Porque Deja las pestañas Muy naturales No te deja grumos Ni pestañas de araña Que quedan Como De un look Que a mi no me gusta Y si Está muy bueno Yo ahora mismo No lo voy a usar Porque Me voy Ah Bueno No Hay muchas veces Que no uso Rimmel Porque Me gustan Mis pestañas Como son naturalmente Pero si tú quieres Pero si tú quieres Curvarlas Y usar Rimmel Te quedaría muy bien Con este look Natural también Como ven Tampoco vamos a estar Usando Sombra de ojos Ni Vamos a usar Contorno Ni blush Ni rubor Ni siquiera Vamos a hacer Un labial Ni un brillo En los labios Con el Con la manteca de cacao Ya es suficiente Y si esto es todo Lo que uso Cuando voy a salir A la calle Hacer Algún trámite O También sirve mucho Si tú quieres Ir al gimnasio Y tal vez No quieras Maquillarte Para ir al gimnasio Pero tampoco Tal vez Te guste ir Lleno de ojeras Y quieras verte Más presentable Y como más despierto Entonces Puedes Ponerte Un poco más De De corrector Hasta que Te sientas Que estás Lo suficientemente Iluminado Y Y si tienes Algún granito También lo puedes Tapar con el corrector Y Con la baby cream Y bueno Como te decía Se llama Great Lash Maybelline New York Lot of Lashes Que significa Un montón de pestañas Así se llama Mi rimel Que es rosadito Y verde Manzana Y también El rulón De Garnier Dice Skin Naturals Y después El corrector La marca De correctores De G Y es como The Three Gray No sé muy bien Cómo se dice Pero bueno Este es el look Que lograrías Con tan solo Tres o cuatro Productos Y Usando muy poco De ellos Y si La verdad Que es muy Muy fácil De hacer Como ven No sé ni siquiera Brochas Simplemente Usé mis dedos Para que sea muy fácil Y todos ustedes Lo puedan usar Además de que Es muy bueno Usar tus dedos En el sentido De que Al aplicarlo con los dedos Le aplicas calor Y La verdad Que queda muy bien Porque Queda muy bien Difuminado Y voy a mostrarles Mi pelo Un poco Ya que me han pedido Que les muestre Cómo fue que me corte El pelo Porque lo tenía Muy largo Muy muy largo Igual antes En el pasado Lo tenía más largo Todavía Y como siempre Me piden Que haga Videos De pelo Y todo eso Bueno Aquí tienen Un poquito Y más adelante Haré más videos Sobre cabello En este video No voy a estar Cepillándome el pelo Ni haciendo ningún peinado Porque simplemente Era Un tutorial Aunque no es un tutorial Simplemente Es como para mostrarles Cómo es que pueden hacer Lo que yo hago De Usar tres productos Y cuidar la piel Dejarla hermosa Saludable Y Más fresca Y luminosa Para Para salir a la calle Sin verse Sobrecargados Pero si alguien Quiere saber Qué es lo que uso yo Cuando voy a salir De fiesta O Alguna sesión De fotos Lo que Voy a usar A partir de ahora Es Esta base De maquillaje Que tengo En esta bolsita De San Roque Que Solo lo usé Una vez Y fue que Me maquilló Una maquilladora Profesional Y me regalaron Estos sobrecitos En Lancome Porque Fui al shopping Y bueno Ahí me maquillaron Y la verdad Que un amor La muchacha Que me maquilló Y Bueno Ella me puso Esta base Que tengo aquí Que les voy a mostrar Que yo todavía No la abrí Que es muy muy buena Pero también es Muy cara Es muy muy cara Bueno en realidad Creo que todos los productos De Lancome Son como Caros Si Me encanta Me encanta La cajita Aplateadita Bien brillosa Y subecita Es muy linda Y creo que Haría Muy buenos sonidos I think It makes Good sounds Good sounds Y si Lo que les estaba diciendo De que es muy importante La iluminación Es porque Muchas personas A veces Están maquillando Con luz artificial Y luego Cuando salen a la calle Están super Sobrecargados De maquillaje Y todo el mundo Se da cuenta Y ese es un error Muy común Entonces lo importante Es abrir Una cortina O salir al patio De tu casa Y estar con la ventana Que te directa La luz Como estoy haciendo yo ahora O simplemente Salir afuera Y maquillarte afuera No estoy diciendo En el medio de la calle Pero en un lugar Muy bien iluminado En el que Puedas ver Cuanto maquillaje Estás usando En realidad Y no solo Vas a robarte Un montón de maquillaje Sino que también Vas a A verte más natural Cuando salgas afuera Y Si Espero que te haya gustado Este video Se que Que en realidad Fue como muy rápido Lo corté varias veces Porque lo que pasa Es que Estoy apurada Lamento que Haya grabado Tan rápido Pero Tenía cosas que hacer Estaba apurada Y estaba por llegar Gente Y yo estaba En ropa interior Porque me acabo de despertar Y hacía calor Entonces Corté pilas veces El video Porque claro No voy a A mostrarte Mi ropa interior Pero si Cada vez que se ve Lo corté Y Si Así es como se ve No Eso es lo que Se vea perfecto Todavía se ven Algunas imperfecciones Que en realidad No son imperfecciones Porque Simplemente muestran Que somos humanos A mi me gusta Que se vean Los poros En nuestra cara Y Y bueno Que se note De que De que somos Una persona Y no Una muñeca Que parece que En vez de piel No sé Tuviera otra cosa Así que a mi me gusta Que se vea así Natural No puse Delineador No me pinté Las cejas No me No me hice Nada más Como verán Y Puedo hacer Otro video En el que Use contorno Delineador Rimmel Y todo eso Pero Si Ahora Por ahora Voy a mostrarles Este Maquillaje Digamos Que es lo máximo Que yo uso Al salir a la calle Y generalmente Uso menos Que esto Generalmente Simplemente Uso La baby cream Y la manteca De cacao Ni siquiera Uso el corrector Pero Cuando no uso La baby cream Solo uso Protector solar En la cara Y Cuando uso Solo el Protector solar Es de En verano Siempre uso De 80 a 100 Porque Tengo la piel Muy blanca Y Si Quiero cuidarla Con el sol De que No se queme Y Bueno De que no me lastime El sol Pero si Eso es todo Espero que les haya gustado Si alguno de ustedes Hace este Look En el que Se maquillan Sin que Parezca que se maquillan Díganme En los comentarios O envíenme Una foto O el video A mis redes sociales Y Bueno Aquí un poco Más de pelo Para los que les gusta Y quiero decirles Tantas cosas Pero Pero bueno Creo que me estoy Olvidando De Varias cosas Pero Voy a decirles Algunas cositas más Antes de terminar El video Y en otro video Voy a darles tips Para tener la piel Saludable Y tips De maquillaje Y de todo lo que Ustedes quieran Solo díganme En los comentarios Pero si Mi principal consejo Para tener Un look lindo Y natural En el rostro Es primero que nada Tener un rostro Descansado Dormir Más o menos 8 horas Y Bueno Para obtener Un maquillaje natural Tu rostro debe verse Y sentirse descansado También Y bueno Como les dije Al principio del video Una buena crema hidratante Te va a dar La frescura Que necesitas Va a suavizar Tu piel Y va a prepararla Para la aplicación Del maquillaje La crema que yo usé Me ilumina La cara Me la deja Como sintiendo Con las células Felices Y contentas De estar bien Y bien Hidratadas Y Y bueno Vas a necesitar Una base De maquillaje O una baby cream Que se asemeje Al color de tu piel Y bueno Si no tienes Una base De maquillaje O una baby cream Que sea Al tono de tu piel Puedes mezclar dos Hasta conseguir El que tu quieras Y ten cuidado Con el corrector Porque Si buscas Un maquillaje rápido Pero que a la vez Resulte natural No insistas demasiado En En tapar todo En querer Como corregir Todo en tu cara Simplemente Quita alguna agujera O algún granito Que tengas Y con eso Ya está Debe ser Muy sutil Con lo que usas De maquillaje Si quieres Que nadie se dé cuenta De que te has maquillado Y no tiene nada de malo Maquillarse Pero yo digo En estos casos En que la gente Va al gimnasio O que va a la playa Y que No quiere parecer Como que ha estado Maquillándose Para hacer esas cosas O que no quiere Que nadie le diga nada Entonces Simplemente Esto te hace ver Más saludable Y También te protege Del sol Y De los cambios De temperatura Como el frío El viento Y todo eso Además de que Es importante Todos los días Hidratar nuestra piel Y nuestros labios También obviamente Así que Espero que te haya gustado Este video Y Bueno Espero que no haya sido Muy muy raro Y que te haya servido Para algo Ya que Me han pedido Muchas personas En los comentarios Y por privados De que De que haga un Un tutorial O simplemente que Que muestre Algún look De maquillaje Y bueno Para lograr Maquillaje Super natural Lo principal Es usar productos De buena calidad Así que Ya sabes Si quieres Usar maquillaje Asegúrate De que estás Invirtiendo En algo Que sea De muy buena calidad No tiene por qué Serlo más caro Pero si tiene que Hacer algo Que sepas De que le va a ser Bien a tu piel Y que no la va a dañar Yo siempre digo Es importante No ahorrar En ti mismo En el sentido De tu cuerpo Puedes ahorrar En alguna ropa O En algún adorno O en algún objeto Pero en tu cuerpo Tienes que invertir Y cuidarlo Porque bueno Solo tienes un cuerpo Y es importante No estar poniéndole Cualquier cosa Por eso es que Todos los productos Que yo les mostré Son productos Que yo he usado Y que A mi me han resultado Y Y les digo De que son De buena calidad Y obviamente Este video No tiene ningún Esponsor Ni nada Simplemente Estoy diciendo Mi experiencia Y bueno Nos vemos En los próximos videos Muchos besos Chau 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 Gracias.